A continuación, me permito presentar a los integrantes que conforman el presidio. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, diputado de la decimoquinta legislatura del Estado y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Diputado Jesús Alberta Cetina Tejero, diputado de la decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo. Diputada Gabriela Angulo Sauri, diputada de la decimoquinta legislatura del Honorable Congreso del Estado. De igual manera, tenemos al diputado Alberto Bado Morales, diputado de la decimoquinta legislatura del Estado. También nos acompaña la licenciada Concepción Josefa Colina Antúnez, procuradora de la defensa del trabajo. Bienvenida. Así como también el ponente de la conferencia magistral, doctor Luis Maxice Sade. De igual manera, hacemos propicio el momento para agradecer la presencia de los secretarios de gabinete, regidores del Ayuntamiento de Tompe Blanco, los diputados de la decimoquinta legislatura, rectores de las casas de estudio, bienvenidos, así como los estudiantes de las mismas, representantes de los sindicatos del Estado y sus colaboradores, y personal también de las diversas dependencias que nos acompañan, abogados y litigantes. Bienvenidos a todos ustedes. A continuación, recibamos al diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, quien dará las palabras de bienvenida. Bien, buenos días a todos y a todas los que nos acompañan en este importante evento. Tengo el honor yo de presidir la Comisión de Trabajo y Previsión Social, una comisión que está conformada por diferentes grupos parlamentarios, por diferentes diputados y diferentes ideologías que representamos cada uno. Uno de ellos es el diputado Cetina, que me acompaña en este presidium. Otro diputado a quien agradezco su presencia es Emiliano Ramos, para quien pido un aplauso, que él es el secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. La diputada Mayuli Martínez, igualmente que nos acompaña, la diputada Eugenia que nos acompaña, el diputado Javier Padilla y la diputada Leslie Hendricks que se encuentran aquí con nosotros. Agradecerles a todos ustedes su presencia. Sin mucho preámbulo para entrar ya a lo que realmente nos interesa, les quiero comentar que a partir del mes de octubre, cuando inicia este mes, la Comisión de Trabajo y Previsión Social nos pusimos la meta de empezar a generar acciones y empezar a generar situaciones que nos lleven a poder conformar el marco legal de la nueva reforma laboral que se hizo a nivel federal. Una reforma que estaremos atendiendo a más tardar al mes de diciembre, que entrará en vigor en 2018. Y es para nosotros importante el establecer las bases para que el nuevo sistema sea un sistema que cuando entre en funciones, sea un sistema que sea funcional para todos los quintanarroenses. El objetivo de esta conferencia, que se denomina Reforma Procesal Laboral y Cambios Legislativos, tiene como finalidad beneficiar de manera directa a todo el cuerpo auxiliar normativo, tanto de nosotros como diputados, de las comunidades de investigadores que hoy se encuentran con nosotros, que a quienes agradezco el que los rectores de las diferentes universidades nos hayan podido apoyar junto con sus escuelas de derecho para que tengamos hoy la concurrencia que se tiene de jóvenes y de litigantes que están interesados en qué es lo que sigue en materia laboral. Agradezco igualmente a nuestro expositor, doctor Luis Maxice, por haberse tomado el tiempo de permitirnos estar en este evento, que tenga la seguridad que la información que usted nos proporcione será toral y será vital para que podamos llevar a cabo una importante reforma y una reforma funcional en el Estado de Quintana Roo. Muchas gracias a todos ustedes. Ojalá y sea un programa y un proyecto que llegue a todos ustedes y que les sirva para un futuro a aquellos que quieren dedicarse al tema laboral. Muchas felicidades y muchas gracias. A continuación, invitamos a la licenciada Concepción Josefa Colina Antunes, procuradora de la Defensa del Trabajo, quien dará un mensaje de la presente conferencia magistral. Muy buenos días a todos ustedes. Quiero agradecer enormemente el honor de que me hagan enviar un mensaje a todos los aquí presentes, porque se trata de un acto muy importante para el país y para nuestro Estado de Quintana Roo. Licenciado José de la Peña Ruiz de Chávez, diputado presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Estado, muchas gracias. Al doctor Luis Macícesade, bienvenido a Chetumal. Estamos seguros de que lo que hoy escucharemos va a servirnos a todos en nuestra vida laboral y sobre todo a los que ejercemos la profesión del derecho. A todos y cada uno de los diputados, es un honor estar aquí en su casa y les doy a todos un saludo. Soy breve, a nombre de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, y se decía a Catalina Sarbelia Portillo Navarro, reciban todos un saludo. Esto que hoy vamos a ser presentes y vamos a ser testigos, pues son precisamente los trabajos que nos van a llevar en nuestro Estado a la reforma laboral que va a dar cumplimiento, a la reforma constitucional en materia laboral para estar en tiempo y forma en febrero del dos mil dieciocho con estos cambios que nos ordena la dicha reforma. Es así que, bueno, muchas gracias por estar aquí con el saludo de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social. Agradezco el honor de haberme permitido enviar este mensaje a todos, pues éxito en lo que vamos a aprender y bienvenidos. Muchas gracias. Bien, antes de continuar, y pido una disculpa que no mencioné a mis dos compañeras diputadas, Silvia Vázquez y mi diputada que también es parte de la Comisión Santi Montemayor. Una disculpa, mi querida arquitecta. Listo, continúen. Seguidamente solicitamos respetuosamente al Presidio ocupar la primera fila. En breve momento iniciaremos con la conferencia magistral. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias al diputado José Luis de la Peña por haberme invitado. Es un honor para mí estar aquí. A la diputada Carolina Portilla, a la magistrada Verónica Acacio Trujillo, al diputado Alberto Vargas. Es muy importante que conozcamos, en principio, cuál fue el origen de esta famosa reforma laboral de 2012. Bueno, quiero empezar con esta parte hablando precisamente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo, la OCDE. Esta organización nos establece, en principio, se crea a partir de 1991, funciona a partir de 1994, reúne 34 países en el que maneja, estudia y mueve la economía del mercado, la política y los sistemas económicos de la región. En 2008 y 2010, precisamente la OCDE establece en sus recomendaciones para México que debe de existir mayor flexibilidad laboral y vinculación entre los salarios y el trabajo. La productividad. Habla de menor costo de los despidos mediante la reducción del tiempo. ¿Qué vimos aquí? 2012, precisamente en la reforma, se reduce los salarios caídos en el artículo 48 y nos dice que ya no van a ser los salarios caídos por todo el tiempo que dure el juicio laboral, sino única y exclusivamente 12 meses, más los intereses, que es una situación ridícula, del 2% de los 15 meses siguientes capitalizables al final. Habla también del trabajo de los jóvenes, mujeres, dice, eliminar la lista de las prioridades. ¿Qué implica esto? Viene en la reforma el cambio sustancial en cuanto al escalafón de los trabajadores. Ya no es en base a la antigüedad que tienen los trabajadores, sino única y exclusivamente vamos a ver quiénes son los que tienen actitud, primero favorable hacia el patrón, y después vamos a ver la actitud en el trabajo. Mayor transparencia y representación de los sindicatos. Aquí, esta reforma se da precisamente, y lo hemos escuchado constantemente, que se trata de evitar que los sindicatos se vuelvan más millonarios, se vuelvan millonarios a cambio de la economía de los trabajadores. Se habla también del voto libre y secreto en los sindicatos y la rendición de cuentas. Nos habla también, exige la OCDE a México, el cambio de los contratos temporales y parciales. ¿Qué pasa en esta situación? Retrotraemos la ley a 1931. Cuando se empieza a mover la cuestión laboral con la ley del 31, se hablaba de los contratos precisamente en materia civil, que eran los contratos a prueba. Se hablaba de estos trabajadores a prueba. Y nos habla de los típicos contratos temporales. Máximo a los trabajadores dentro de la función de dirección hasta 180 días. Estás a prueba. Vamos a ver si funcionas o no. Hay una situación especial aquí, en estos contratos a prueba, que precisamente cuando se daba la reforma laboral en 2012, en 2011, cuando digo en 2012, cuando se empieza a hacer el estudio de esta reforma, decía, el artículo 36 decía claramente, claramente, el patrón podrá dar por terminado a su juicio la relación de trabajo. En varios foros discutí, soy procesalista, llevo los juicios, ¿cómo voy a probar una situación muy sui generis? Me voy a meter en la mente del patrón para saber cuál es su juicio en cuanto a la relación de trabajo y en cuanto a que dice, no funciona ese trabajador y a alguien se le ocurre, ponemos una comisión mixta para que ellos resuelvan si el trabajador, ese de alto rango, va o no a ser favorable su trabajo o lo podemos despedir justificadamente. Al tiempo, muchos abogados utilizaron esta figura de la comisión mixta y se perdieron los juicios. ¿Por qué? Porque los trabajadores que estaban formando la comisión mixta no tenían los conocimientos, por decir, en contabilidad y decían, no sirve este contador porque no tiene la capacidad para llevar las cuentas. Y en los juicios querían probar que efectivamente estos trabajadores no tenían esa capacidad y lo hacían a través de esta comisión mixta. Ya no se lleva esta situación. Pero existe en la ley estos contratos de tiempo parcial. También habla lo que les decía de los contratos de capacitación. Si bien es cierto, puede funcionar, pero la forma en que la manejan los patrones no resulta. ¿Por qué? Porque dicen, vas a estar hasta 90 días o un contrato de un mes y ya después veo si funcionas o no. Pero no se les da la capacitación adecuada. Y mientras no manejemos eso y tengamos un rango de cómo calificar esta capacitación, no van a funcionar. Dice, fortalecer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y seguridad social. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué transformó esta situación? Han creado la Secretaría de Hacienda los famosos CFDIs, los comprobantes fiscales digitales por Internet. Casi todos que somos trabajadores recibimos este documento. ¿Y qué implica este documento? Que ahora lo emite el patrón y la Secretaría de Hacienda lo revisa y lo emite directamente. ¿Qué hay con esta situación? Si lo revisamos claramente, el artículo 784 de la ley nos establece la carga de la prueba del patrón y nos habla de diferentes modalidades. Fecha de inicio, el tipo de contrato, salario, horario. Y si revisamos los CFDIs, están claramente establecidos estos puntos. ¿Por qué? Porque ahora, al cambiar con la reforma laboral los juicios a juzgados, tiene que haber paridad procesal. Entonces, ya se va a eliminar, es una de las propuestas, la suplencia de esta carga probatoria que quedaba a favor del patrón. Al transformar este artículo 784 en los CFDIs, a través del cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya el trabajador tiene este documento y ya el patrón no va a tener la carga probatoria. No obstante, en el cumplimiento, precisamente, de la seguridad social, se ha visto un incremento, sí, pero seguimos con este engaño, porque se les da de alta a los trabajadores con un salario inferior al que en realidad perciben. Esta solicitud, esta reforma que pide la OCDE, fue en octubre de 2010. Más adelante, nos habla, en 2012, fortalecer el periodo a prueba. Nuevamente, nos habla de reducir los costos de contratación. ¿Por qué? Porque se está buscando que el trabajador gane menos. Están hablando de la oferta y la demanda, que es una de las cosas que se está discutiendo y por eso no está avanzando el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Dice Estados Unidos y Canadá, igualemos los salarios a los que tenemos hacia los mexicanos. Siempre pongo este ejemplo, ¿cuánto cuesta la hora en Estados Unidos? La hora de un trabajador cuesta ocho dólares por una hora. En México, por ocho horas, son seis dólares. Si lo convertimos en veinte pesos, el dólar, ganan ciento veinte pesos, ciento cuarenta pesos. Entonces, hay una desigualdad. Dice Estados Unidos, eso es un doping contra la mano de obra y por eso han reducido los costos. Entonces, tenemos que igualar. Están buscando esta situación. Volvemos, vuelve a insistir sobre la libertad sindical. Constantemente, lo oímos, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y hasta la fecha, siguen hablando de esta representación sindical. Viene un cambio, un cambio radical, lo vamos a ver más adelante, que ahora pasa a manos del gobierno federal los registros de los sindicatos, los emplazamientos a la huelga. Habla precisamente de la modernización y simplificación del sistema jurídico laboral. ¿Qué implica aquí? Precisamente, esta desaparición de las juntas y creación de los nuevos juzgados en materia laboral dependientes del Tribunal Superior de Justicia. Se da esta reforma primero en dos mil doce, ahora esta es la reciente, precisamente en el artículo ciento siete de la Constitución y diversas materias, digo, fracciones en materia laboral del ciento veintitrés. Especialmente, este ciento siete de la ley de amparo, hago un poquito de remembranza, nos habla de la procedencia del juicio de amparo, en qué momento va a proceder y nos da la base, base esencial de por qué no va a ser inconstitucional esta reforma. Esta fracción tercera nos habla de los actos de tribunales judiciales, está incluido el del trabajo. ¿Sí? Y habla precisamente de que en materia laboral actualmente no procede ningún recurso y ahora sí va a haber recursos al transformarse en materia civil, aunque digan juzgados laborales, el procedimiento va a ser civil. En materia laboral, precisamente, el inciso D nos habla que cuando existan va a proceder el amparo, cuando existan resoluciones definitivas, ¿cuándo? Cuando se agoten todos los recursos que establezca la ley ahora, pero va a ser en base a materia civil. Hablamos de la procedencia del amparo, precisamente, de este principio de definitividad, ¿cuándo va a proceder? Insisto a que se terminen todos los procedimientos que puedan modificar, transformar, ¿sí? Esta sentencia que van a dictar los juzgados, entonces va a proceder el amparo. ¿Cuáles son esencialmente las reformas? al 123 nos habla la fracción 20 donde establece claramente la creación de los juzgados en materia laboral y le transfiere la competencia al Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas como es el caso de aquí. En principio nos dice cómo deben de establecerse qué facultades van a tener en base a la misma Constitución y nos da nuevos principios en materia laboral. Desaparecen los principios del artículo 123. Desaparece esta protección hacia los trabajadores y nos habla de principios de imparcialidad, de legalidad, transparencia, autonomía e independencia. Los juzgados los tribunales tienen estos principios y ahora se crea algo muy importante que son los centros de conciliación. Esta es una obligación que tanto trabajadores como patrones tenemos que agotar antes de presentar nuestra demanda ante el juzgado en materia laboral. Esta conciliación va a ser obligatoria una sola vez. Tenemos que acudir ante este centro de conciliación para poder buscar el arreglo entre trabajador y patrón. ¿Qué va a pasar? Actualmente en forma normal vamos a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo a la Junta y nos dicen para buscar un arreglo vámonos al 50% de la indemnización. 45 días más vacaciones más aguinaldo más prestaciones. ¿Qué va a pasar en estos centros de conciliación? Se entiende que debería de ser igual pero no. Aquí el patrón va a ofrecer menos cantidad si te conviene y lo explico más adelante. nos habla de que en el orden local funcionarán estos centros con personal especializado. Contarán con autonomía propia operativa y nos habla de otros principios de certeza independencia legalidad imparcialidad eficacia profesionalismo y sus integrantes y funcionamiento van a determinar en las leyes locales. Es la propuesta que traigo. Esta etapa decía es una sola audiencia obligatoria en donde si hay el arreglo la ley federal trabajo el cambio que viene tendrá que buscar la forma de dar cumplimiento a estos convenios elevarlos a categoría de cosa juzgada. Todavía no existe esta posibilidad pero se va a regular en la ley hasta que no se publique no lo vamos a saber cómo va a estar. Si llegamos al arreglo perfecto se da por terminada la relación de trabajo y se termina el asunto. Si no nos van a tener que dar una constancia de que acudimos a la etapa conciliatoria para poder presentar nuestra demanda. ¿Cuál es la propuesta que traigo hacia los integrantes del Congreso? Precisamente la creación de un organismo público descentralizado que va a ser el centro de conciliación laboral en donde se van a resolver las controversias de jurisdicción local. este organismo tendrá que ser especializado en materia laboral imparcial con personalidad jurídica patrimonio con plena autonomía técnica y será un organismo descentralizado y aquí propongo que se utilice el personal que está en las juntas es gente muy capaz gente muy preparada gente muy honesta en la que podemos confiar y saben cómo conciliar saben la materia laboral. ¿Qué propuestas se está haciendo? Precisamente al artículo 90 de la Constitución del Estado en la fracción 20 precisamente el gobernador es el que tiene la facultad de enviar al Congreso una terna de quien va a ser la persona encargada la cabeza de este centro de conciliación que va a ser el titular contará con autonomía plena técnica operativa y presupuestaria siempre hablamos del presupuesto y siempre nos dicen no hay dinero pero en esta ocasión si hay que hacerlo para que pueda funcionar correctamente nos vuelve a hablar de diferentes principios en materia ahora de este organismo público la designación va a ser a propuesta del ejecutivo precisamente sometiendo al Congreso del Estado una terna en la que las dos terceras partes de los diputados presentes tienen que resolverlo en un término de 30 días improrrogables para que resuelva sobre precisamente el nombramiento de esta persona que va a ser el titular aquí podemos utilizar y sugiero a la gente que está en materia laboral ¿por qué? porque necesitamos alguien con experiencia en materia laboral y capacidad en materia que le corresponde de este organismo público descentralizado su cargo va a durar en un periodo de seis años y podrá ser reelecto nuevamente esto es importante porque no se debe de perder esta esta estructura una vez que se inicie deberá de continuar apoyando también mucho a los trabajadores la propuesta es se va a crear estas dos figuras tanto una junta de gobierno o una dirección general que deberá de establecer en el reglamento o estatuto orgánico de este nuevo centros de conciliación contará con autonomía plena y volvemos a hablar de estos famosos principios que ahora van a regular el derecho laboral también reformar el artículo 97 de la constitución del estado para señalar que corresponde al tribunal superior de justicia del estado ahora conocer los asuntos en materia laboral ¿por qué? porque ahora va a haber los famosos recursos hay los recursos de alzada al acuo o acuen que pasa aquí que la ley federal del trabajo nos va a establecer se va a homologar con el código nacional de procedimientos civiles y mercantiles pero va a seguir siendo parte de la ley la ley nos va a regular el procedimiento en base al cual los tribunales de justicia de los estados y en especial de aquí cómo va a resolver estas cuestiones en materia laboral comentaba hace unos minutos ya en materia federal la suprema corte ha dado instrucciones y están dando cursos a jueces que van a ser los que van a estar a cargo de materia laboral ¿sí? la parte sustantiva cómo cuantificar prestaciones cómo la ley federal del trabajo establece qué prestaciones van a tener derecho y en un momento dado a través de sus resoluciones cómo se deben de cuantificar también sugiero también sugiero la reforma al artículo 102 fracción primera en donde se tiene que modificar que a propuesta del gobernador va a aumentar el número de magistrados para formar ahora una sala en materia laboral no existe sala en materia laboral en la ley orgánica del poder judicial del estado precisamente el artículo 31 hablo de esta reglación que va a tener en cuanto al conocimiento del procedimiento ya ahora en materia laboral en donde van a conocer precisamente estos recursos a los que hablaba cuando se interpongan ante el juzgado o el tribunal de alzada que sería el tribunal ¿por qué? porque va a haber ya recursos de queja recursos de apelación ahora en lugar de ser más ágiles como se estaba buscando los juicios laborales ahora van a ser se van a tardar más tiempo ¿por qué? con cualquier situación que veamos como abogados que podemos retrasar el juicio se va a hacer vamos a estar interponiendo recursos constantemente para alargar el procedimiento el artículo 32 bis precisamente de la ley orgánica reformarlo transformarlo en el sentido de que en materia de oralidad tanto civil familiar mercantil y ahora laboral ¿en base a qué? precisamente a la ley federal del trabajo y al nuevo código nacional de procedimientos civiles recordemos que tanto el congreso de la unión como los congresos de los estados tienen que modificar sustancialmente las leyes tienen 180 días a partir del 15 de septiembre de este año para modificar estas partes de las leyes para darle oportunidad a la creación del código nacional de procedimientos civiles civiles y mercantiles nos habla la ley los recursos de apelación que se van a interponer ante los jueces orales en donde se va a tramitar y resolver estos juicios en materia laboral el artículo 63 bis igual los jueces de oralidad en materia familiar mercantil civil y ahora en materia laboral cuando tales actos tengan deben de constar en registros informáticos aquí quiero felicitar al congreso porque se adelantó precisamente a la reforma del 15 de septiembre de este año en la reforma constitucional del 15 de septiembre salió publicado precisamente la obligatoriedad ahora de todos los registros deben de ser informáticos esto nos va a dar pauta precisamente a que en las audiencias de juicios orales todo va a estar grabado nos van a dar una copia como se viene haciendo actualmente y ahora en materia laboral y los recursos que vamos a interponer eso va a servir como prueba de nuestra alegación de nuestra exposición de pruebas del desahogo de las pruebas precisamente para que el juez de alzada el tribunal de alzada resuelvan los recursos y hasta en un momento dado las sentencias nuevamente el artículo 65 se habla de esta propuesta de reforma para que incluyamos en materia laboral precisamente los jueces de primera instancia y que es lo que deben de tener ya en cuanto a la competencia para poder resolver los juicios laborales otra propuesta es el artículo 65 precisamente volvemos a hablar de la oralidad en el procedimiento laboral recordar que ya no va a ser vigente el código civil del estado ahora se habla de un código nacional de procedimientos civiles y mercantiles y tomamos en cuenta la ley federal del trabajo al igual el artículo 101 nos habla del archivo judicial tenemos que incluirlo en materia laboral y la fracción 2 muy interesante esta parte porque nos habla de la prescripción o caducidad cuando se haya dejado de promover hasta un año en materia civil o penal y mercantil pero en materia laboral probablemente se tenga que modificar esta parte porque nos habla de que procede la caducidad cuando deje de promoverse durante 4 meses tenemos que esperar a ver como viene la reforma esta es la fracción precisamente 28 en el inciso B de la constitución del 123 constitucional nos habla de que ahora la controversia en cuanto a la fijación de los salarios mínimos o los salarios va a quedar a cargo precisamente de un juzgado en materia laboral ya no la junta la junta desaparece esto es importante porque aquí es donde nos da pauta precisamente lo que decía la OCD la modificación en las cuestiones colectivas nos habla de que todos los registros de sindicatos ahora van a pasar a formar parte de la federación se vuelve a centralizar como en los años 70 todos los juicios relacionados en materia colectiva precisamente hacia el distrito federal tanto registro de sindicatos como emplazamientos a huelga todo se va a ventilar en la ciudad de México centralizamos nuevamente y la aplicación de estos conflictos colectivos precisamente quedan a cargo de la federación nos habla de la competencia de la federación precisamente en materia de educación recordemos que es parte la secretaría de educación pública parte de las autoridades laborales principalmente por los planes de capacitación y adiestramiento seguridad de higiene que se encontraban en materia local ahora vuelven a pasar a materia federal y las autoridades locales va a seguir la secretaría o dirección del trabajo va a seguir a cargo de esta competencia en auxilio de las competencias federales que nos dice el transitorio del 24 de febrero cuando va a entrar en vigor toda esta reforma reestructura en materia laboral precisamente al día siguiente de su publicación cuando fue 24 de febrero de 2017 entró en vigor 25 de febrero de 2017 todas las legislaturas de los estados tienen un año a partir del 24 de febrero para modificar transformar todas sus leyes a fin de adecuarlas en materia laboral también la creación de estos centros de conciliación que es muy importante y la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje que es importante aquí y que es lo más preocupante a la vez nos dice que una vez que se hayan creado los juzgados y entre en vigor la la propuesta de la de la creación de los tribunales en materia laboral los juzgados en materia laboral se van a enviar los expedientes que tienen las juntas precisamente a los juzgados hace unos momentos comentábamos cuántos jueces van a tener que nombrar si hay cinco mil expedientes vamos a enviarles cinco digo mil a cada juez qué tiempo se va a tardar en revisar cada expediente debe de estar foliado sellado estudiarlo reconocerlo y saber el estado que se encuentra en ese momento para poderle dar continuidad qué tiempo va a tardar entre uno y dos años para que vuelva a operar la cuestión laboral mientras tanto nos van a obligar a través de los centros de conciliación precisamente para conciliar arreglar los asuntos que vayan surgiendo en materia laboral nos habla precisamente de este la creación de este órgano desconcentrado o descentralizado perdón de gobierno del estado gobierno federal precisamente con la cuestión laboral aquí nos habla que el gobierno federal va a crear este nuevo organismo tanto de registro de contratos y registro de sindicatos van a tener mayor control a nivel federal de esto decía que deberán de transferir los expedientes una vez que se creen estos nuevos juzgados en materia laboral inmediatamente se van a transferir aquí es algo que se me hace ilógico porque en materia penal no pasó así continuaron los juzgados en materia penal pero en materia laboral dicen no se terminan las juntas y se transfieren a los juzgados los expedientes va a haber un retroceso precisamente en los principios que establecía de el artículo 685 de la ley federal del trabajo aquí está deberán de transferir los expedientes también las delegaciones la secretaría del trabajo local que tengan los registros o las juntas los registros de los sindicatos deben de transferirlos hacia la federación veamos rápidamente cuáles son estos nuevos principios en materia laboral y cómo se transformaron precisamente y le dan la desaparición del espíritu del constituyente del 17 ahora nos habla de principio de razonabilidad en el que se establece que estos juzgados deberán de resolver emitir sus resoluciones aplicando una lógica en su raciocinio apreciando los hechos en conciencia que implica esto que ahora al pasárselos a los jueces los jueces tienen la obligación de revisar concretamente como lo hacen en materia civil porque hay paridad procesal estamos iguales las partes en materia civil que estoy pidiendo y que me está otorgando el patrón que me está reconociendo precisamente deben de dictarse a conciencia y revisar los hechos claramente la buena fe y la lealtad procesal esta buena fe y la lealtad procesal se entiende que los litigantes vamos a actuar honestamente al ofrecer pruebas al desahogar y al contestar las demandas no va a haber una conducta fraudulenta y como lo están haciendo como vamos a saberlo hasta el final del juicio si ofrecieron testigos que todos sabemos que los testigos son preparados no son ciertos ahí está una conducta fraudulenta si no se probó la acción de despido podemos denunciar al abogado que hubo una conducta fraudulenta cuidado cuidado con esta situación porque nos dice si estamos interponiendo recursos y recursos si con la finalidad de prorrogar el procedimiento va a ser una conducta fraudulenta es el famoso fraude procesal que hemos estado viendo constantemente ahora equidad en el trato y la no discriminación esto es uno de los principios del artículo primero constitucional ahora con la reforma en 2008 y 2011 esto ya existe ahora nos vuelven a poner en esta reforma laboral nos habla de la equidad de género discapacidad hay que otorgarles los derechos a cada uno de ellos el estado aportará adoptará cuestiones razonables y justas precisamente para lograr la igualdad sustantiva y no menosprecio en forma de las personas esto les repito está en el artículo primero constitucional es un derecho humano principio de justicia social ahora lo transforman ahora nos dicen que ya no se va a buscar la verdad real ni la verdad procesal si nos habla de una justicia social y la verdad histórica cuál es la verdad histórica la que aparecen los expedientes que dijo uno que dijo el otro y que probaron ya no vamos a buscar la verdad real está la verdad histórica o verdad formal la equidad procesal esta equidad nos 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 que va a haber algunos beneficios hacia el trabajador precisamente en cuestión sustantiva si porque por los principios rectores del 123 pero nos habla precisamente de la cuestión sustantiva más no cuestión procesal tengamos muy en cuenta y nos dice vamos a buscar la verdad en estos nuevos juicios la preclusión durante el proceso que implica esto lo que les decía en cuanto a la propuesta de reforma de la caducidad tenemos que esperarnos hasta qué tiempo se va a establecer cuando el trabajador no dé continuidad al procedimiento en qué momento va a proceder la caducidad aquí nos habla del impulso de las partes tienen que darle impulso para la continuación de los juicios algo importante sin que se acuse rebeldía qué pasa en esta situación en materia civil podemos acusar rebeldía y el juez tiene que tomarla en cuenta para en un momento dictar su resolución precisamente con este acuse de rebeldía en materia laboral o juicios laborales no va a existir esta parte el impulso procesal que como juez le tiene que dar en beneficio del trabajador si se da cuenta de que no hay una actuación del juez tendrá que decirle al trabajador darle impulso en caso contrario va a proceder como actualmente aparece la caducidad de la instancia la admisión de todos los medios de prueba que la ley nos establece aquí precisamente yo tengo una teoría que hablo de la carga de la prueba horizontal y vertical en qué momento le corresponde la carga de la prueba al patrón y qué momento le corresponde la carga de la prueba al trabajador muchas veces y ese es un grave problema que no entendemos qué carga probatoria tenemos en los juicios nos vamos con la idea de que el setecientos ochenta y cuatro dice la carga de la prueba le corresponde al patrón y deja libre al trabajador pero sólo en esos casos muchas veces se pierden los juicios por el desconocimiento de esta carga de la prueba horizontal y vertical la libertad de interrogatorio esto también existe actualmente ahora lo ponen como una novedad podemos interrogar al que queramos la ley nos establece precisamente esta libertad de interrogatorio en una de las propuestas ahora se habla que va a desaparecer la prueba confesional vamos a sustentar todo en la reina de las pruebas que ahora va a ser la prueba testimonial o en un momento dado las documentales a través de medios electrónicos y la potestad que va a tener el juzgador para llegarse de medios de prueba también existe en la ley se denomina pruebas para mejor proveer que implica esto que en un momento dado el juez podrá solicitar el desahogo de pruebas que tenga relación con las pruebas que ofrecieron las partes no de mutuo propio va a decir ahora quiero desahogar esta prueba en beneficio o en contra de alguna de las partes esto ha sucedido y hay muchos criterios de la corte precisamente en cuanto a estas pruebas para mejor proveer la claridad y congruencia en la sentencia deben de asentar y la misma constitución en el el 14 y 16 nos habla precisamente de que las sentencias deben de estar debidamente fundadas y motivadas con relación a los hechos y prestaciones que se reclaman que es importante aquí que ahora los van a hacer en forma clara y precisa así se viene haciendo están innovando algo que existe algo importante la fijación de una condena en cantidad líquida porque porque de aquí viene la ejecución del laudo bueno ya no es laudo va a ser de la sentencia y debe de estar en cantidad líquida tal y como se prevé actualmente en la misma ley federal del trabajo para que sea una pronta y expedita ejecución de la sentencia probablemente se habla de la carga de la prueba del patrón que subsiste esta carga probatoria no creo que se llegue a dar porque no va a haber entonces paridad procesal no va a haber igualdad entre las partes cuáles son los principios que tenemos actualmente en el 685 precisamente la oridad la oralidad la publicidad concentración inmediatez algo muy importante que a la transformación de esta de esta de las juntas a los juzgados va a haber inmediatez no tampoco vamos a interponer poder interponer amparos por el retraso de la justicia ya el 17 lo ha interpretado la corte 17 de la constitución nos dice ya no es factible interponer amparo por el retraso de la justicia la corte ya está estableciendo un juzgado de distrito exclusivamente para los amparos en materia laboral cuando venga esta reforma volvemos retomemos esta parte lo que insisto ahora todos los trámites que se van a dar en cuanto a registro de los contratos y registro de sindicatos pasa a materia federal a este organismo público descentralizado nos habla de estos mismos principios volvemos certeza imparcialidad oralidad todo este rollo que no sirve de nada el nombramiento al igual que la propuesta debe de estar en persona que no haya no dependa de los partidos políticos vemos ahora el problema que se tiene con el famoso fiscal general del fiscal federal en el que están proponiendo que no sea un partido o no dependa de un partido este fiscal igual para este para casi finalizar me tomé la idea de proponerles verles explicarles precisamente esta reforma del 15 de septiembre de 2017 que se reforma y por qué se está dando esta reforma al artículo 16 y 17 el 16 nos dice que nadie puede ser molestado en sus bienes personas sino mediante una resolución emitida por una autoridad que previamente exista y nos habla precisamente de estos medios de certeza medios electrónicos en el que decía que precisamente el congreso del estado se adelantó a esta parte y ahora la reforma nos habla de que tienen pleno valor probatorio estos medios de prueba que nos dan mediante un CIDI en el juicio para poder sustentar nuestra argumentación y tenga pleno valor probatorio para los tribunales de alzada comentaba hace tiempo con uno de los magistrados de un colegiado y me decía ahora también el juicio de amparo va a ser oral sí ¿por qué? porque esta reforma si la vemos tanto la reforma penal la reforma civil mercantil y ahora la laboral estamos desapareciendo del código napoleónico y nos vamos precisamente al juicio anglosajón los Estados Unidos lo vemos en las películas constantemente se llevan estos juicios ante un juez la diferencia que va a ser aquí es que no va a haber un jurado porque está prohibido por la constitución pero vamos a estar ante un juez y hay que hablar hay que aprender argumentación jurídica para poder obtener en un momento dado un laudo un juicio una sentencia favorable hacia los trabajadores el artículo 17 nos habla que deberán de privilegiar las soluciones de los conflictos por encima de las formalidades del procedimiento que implica precisamente la mediación precisamente estos centros de conciliación desde el 17 17 se le está dando personalidad jurídica a estos centros de conciliación o centros de mediación tienen facultades están dentro de la constitución son organismos públicos descentralizados que tienen facultades para poder resolver los juicios laborales aquí aquí viene la reforma que también sale este 15 de septiembre en donde nos habla de la creación del código nacional de procedimientos civiles y mercantiles muy importante que estemos actualizados en esta reforma aquí tanto en el código nacional de procedimientos civiles y mercantiles como en la ley federal de trabajo tiene que tener estas facultades los organismos y el organismo de la precisamente de la etapa de conciliación como el organismo que se va a crear para resolver los conflictos colectivos aquí nos establece en el transitorio que tanto la legislatura federal como la de los estados tienen 180 días para adecuar toda su legislación a la reforma tanto laboral como de procedimiento en base al código nacional de procedimientos civiles y mercantiles las reformas constitucionales 180 días precisamente estas legislaciones tanto civiles como familiares de la federación y de los estados se van a tener que adecuar adaptar a estas nuevas reformas de conformidad con el artículo 73 en su régimen transitorio cuáles son las conclusiones en principio hay una reforma al 123 al 107 en donde se habla de la creación de los juzgados en materia laboral se reforma tanto la ley federal del trabajo y se crean estos centros de conciliación el traslado de las juntas a los tribunales laborales la creación de estos juzgados laborales aquí ya nos habla de una segunda instancia en los juicios laborales antes no existían ahora si va a haber le dan mayor juego a los medios electrónicos le dan pleno valor probatorio a los medios electrónicos se anula definitivamente el espíritu del 123 constitucional el control que va a tener el gobierno federal en cuanto a los sindicatos en cuanto a toma de nota y procedimientos de huelga esencialmente el voto libre y secreto de los trabajadores al elegir a sus dirigentes cambian se transforman los principios laborales se crean nuevos organismos tanto de conciliación como de registro sindical la conciliación ahora es obligatoria desaparecen la representación tanto de obreros como patrones en las juntas de conciliación y quedan únicamente juzgados en materia laboral aquí hay una controversia aquí hay un problema esencial no han permitido el pase tan rápido de la reforma laboral porque están buscando crear un consejo ciudadano dentro de los tribunales civiles tribunal superior en donde van a estar muy atentos sindicatos y patrones revisando el actuar de estos nuevos jueces la creación del nuevo código nacional de procedimientos civiles y familiares muchas muchas gracias aplausos Gracias. Gracias, doctor, por esta conferencia magistral. A continuación, invitamos a los presentes a participar en la sesión de preguntas y respuestas. Pueden alzar su mano desde el lugar en el que se encuentren y con mucho gusto les pasamos el micrófono. Gracias. ¿El tripartismo seguirá existiendo o dejará de existir? Perfecto, gracias. Esto es lo que se está buscando precisamente. Hay controversia en cuanto a estos tribunales uninstanciales, pero está dando pauta precisamente a revisar las actuaciones de los jueces. Por eso va a haber ya la posibilidad de interponer recursos. O sea, desaparece esto de un instancial. Ahora, los representantes, como decía al final, se está buscando crear un consejo ciudadano que revise precisamente el actuar de los jueces. Que va a estar tanto representantes sindicales como representantes patronales. O sea, si todavía no es muy clara la reforma, no ha salido, la tienen muy oculta. Estamos tomando como base precisamente la reforma constitucional. Hay varias que se han emitido dentro de las redes sociales, pero ninguna es la adecuada. Hay que esperarnos. Gracias. Gracias. Pregúntame. Buenas tardes. Buenas tardes. De todo el rezago que se va a quedar en las juntas de conciliación, estábamos escuchando que dice que van a tener que contratarse jueces para que vean ese rezago. La pregunta es, ¿con qué ley o cuál ley se va a aplicar a esos expedientes ya iniciados y que no están terminados? ¿Con la reforma o con la tradicional, como están los juzgados penales? Esa sería la pregunta. Gracias, muy amable. Interesante pregunta. Esto lo va a resolver precisamente la reforma laboral. En los transitorios nos van a decir cómo va a seguir. Lo más lógico es que se aplique la ley federal del trabajo. ¿Por qué? Porque si no hablamos de retroactividad de las leyes. ¿Cómo me vas a aplicar en un juicio que tengo cinco años llevándolo? Una nueva ley que no tiene relación con el procedimiento. Ahí sí interpondríamos el amparo. Sería factible. Hablamos de rezago. Sí existe demasiado. ¿Por qué? Porque en lugar de haber incrementado personal en las juntas para poder desahogar los juicios y terminarlos, fue al contrario. Se empezó a reducir. Fue una instrucción que dio precisamente el gobierno federal desde 2012, de empezar a reducir el personal para ahogar a los trabajadores y obligarlos a que aceptaran esta reforma. Esa es la base, la realidad. Gracias. Doctor... Doctor, buenas tardes. Hablaba usted y proponía en cuestión de conciliación un órgano para conciliar en los juzgados y en Quintana Roo tenemos la justicia alternativa. En este caso, no sería factible en esta justicia alternativa que también hace las funciones de conciliación, de hecho es el primer acto que se propone, que existiera en lugar de un órgano especial de conciliación en materia laboral, sino que se incluye ya que van a ser prácticamente ventilados en la vía penal judicial, pues podría ser esta una opción. Y la segunda, en el clasificado B de la Ley Federal del Trabajo, que habla de los trabajadores precisamente, ellos siguen en la misma línea, es decir, el mismo concepto, porque creo que sería muy interesante ahí también modificar, ya que en este caso los trabajadores, el mismo gobierno los enjuicia, hace la justicia. Entonces, normalmente, esto es una parte que considero no correcta. Gracias. Pienso que no podría ser los mismos centros de mediación, porque se habla de especializados en materia laboral. Se habla también de que estos, la función para ellos, o sea, tenemos que crearlos a fuerza. No podemos decir, como existe esto, nos ahorramos ese dinero y les damos la chamba a ellos también. No, pienso que se tiene que crear y tiene que ser, insisto, especializado en materia laboral. Tienen que conocer el derecho laboral. ¿Qué es lo que está pasando? A nivel federal les comentaba que precisamente la Corte, no obstante de tener jueces y juzgados en materia laboral y tribunales colegiados en materia laboral, les están enseñando actualmente la parte sustantiva de la ley. Y traigo a colación esto hace varios años cuando estaba de presidente el ministro Ortiz Mayagoytia. Tengo un libro que es la ejecución del laudo. Y precisamente lo fui a ver a la Corte y le pedí que fuera mi presentador de ese libro. Yo estudié en la Corte, soy, como dicen, hijo pródigo de la Suprema Corte de Justicia. Y me dice, hijo, nunca he visto una ejecución. No conozco el derecho laboral. Dije, ¿cómo es posible, doctor, si está usted en la segunda sala en materia laboral? Sí, pero en ejecución, en procedimiento, lo desconozco. Entonces, ahí viene, aunque formemos estos nuevos juzgados, si no los preparamos adecuadamente en materia laboral, no va a funcionar. Vamos a tener problemas constantemente. Por eso mi propuesta de creación de una sala en materia laboral, especializada. Igual, los centros de conciliación deben de estar especializados. Su segunda pregunta, me dice usted, los tribunales de conciliación y arbitraje, tribunales, sí, de conciliación y arbitraje. Ha habido mucha discusión y hay propuestas de la desaparición de estos tribunales porque siguen en manos del Ejecutivo. El Ejecutivo es el que ordena, el que determina, el que dice cómo deben de resolverse, cómo deben de salir los laudos y cuándo se van a ejecutar. Entonces dice, ¿por qué no los incluimos en esta reforma y que se vayan también al Tribunal Superior de Justicia? Dicen no porque debemos, como Ejecutivo del Estado, controlar a nuestros trabajadores. Debería de existir esta propuesta de modificación, pero no creo que lo logren. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Una pregunta. Para efecto de la implementación, ¿existe la posibilidad de que se cree, a buscar crear un criterio genérico como se hizo en la reforma penal, algún mecanismo de implementación general, lo que fue en su equivalencia el CETEC, para efecto de que las entidades que vamos a tener que llevar a cabo todo este proceso vayamos en una misma vertiente? Porque en el caso de los poderes judiciales, la primera preocupación que se tiene es ¿tenemos que incorporar la reforma? No le entiendo. Silencio, por favor. La pregunta es, ¿existe previsto la posibilidad de crear un órgano de implementación de la reforma laboral para efecto de armonizar tanto en lo legislativo, pero también en la parte operativa de la reforma? Un poco como ocurrió con la reforma penal en cuanto se tuvo el CETEC, que hasta cierto punto vino a ser la creación de criterios estandarizados para la evaluación de la implementación, las capacitaciones y todo esto. ¿Existe esa posibilidad? A ver si estoy... No le entendí mucho. Me dice que a la creación de estos juzgados tiene que implementarse... ¿Si va a existir un órgano rector para la reforma laboral como ocurrió en la materia penal? ¿A un organismo rector? No, le corresponde a la Secretaría del Trabajo. Directamente se están coordinando ellos con los juzgados, con el Tribunal Superior para implementar esta transformación o traslado de los expedientes directamente. Muchas gracias. Gracias. Muy amables, gracias. Gracias. A continuación, invitamos al diputado Jesús Alberto Zatina Tejero, así como a los demás diputados que conforman esta decimoquinta legislatura, para que nos acompañen a entregar el reconocimiento al doctor Luis Maxi Cezade. La decimaquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Maxi Cezade por su participación como ponente de la Conferencia Magistral Reforma Procesal Laboral y Cambios Legislativos. Firma, diputado José de la Peña Ruiz Chávez, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias, doctor. Sí. ¿Se lo entrego a él? ¿Se lo voy a poner aquí? Para que se entreguen. Invitamos a todos los asistentes que por favor se pueden quedar en su lugar para hacer la foto oficial del evento. ¿Sí? Sí. 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 Gracias. Agradecemos su presencia y que tengan ustedes una buena tarde.